Muy buenas a todos, soy Benicu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a encontrar el resumen de lo que fue mi final de temporada Que sinceramente es una mezcla entre satisfactorio y lamentable Os dejo con el vídeo, no sin antes deciros que os suscribáis al canal y le dejéis un buen like Si os gusta el contenido y ahora sí, vamos con las partidas Malchonka Malchonka Malchonka, malchonka ¿Os acordáis, no? Como decía yo Cementerio Cementerio Zapis Vale Esto, chicos, es una prueba del destino Esto, chicos, es una prueba del destino Para ver si somos capaces De superar Nuestros objetivos Porque este mazo nos hace un counter que te mueres Ah, la mejor bola de nieve de tu vida, eh, Malchonka La mejor bola de nieve de tu vida Lo malo es que tiene el barril de bárbaros y los tapis Ojo, lo rompo ¿En serio? Una pega No, no Ese cementerio de mono que es Como me haga mucho daño este cementerio me enfado Buah Ya ves, ya ves Madre mía Este hombre es un visionario Este hombre, chicos Lo sabe todo Este hombre lo sabe todo Y no le pegan los rompemuros Es un genio Es un genio, es un genio Malchonka Es un crack Es un crack, es un crack No sé cómo no han pegado esos rompemuros en torres, sinceramente No voy a meter ya otros rompemuros, eh, creo yo Porque ya viene el x2 delixir Y ya sabéis lo que significa cementerio en x2 delixir, ¿no? Sabéis lo que significa un cementerio en el x2 delixir, ¿no? Madre mía Madre mía Malchonka, ¿quién eres? ¿Quién eres, papi? Malchonka ¿Eh? Con tu mazo ese que me has ganado todas las partidas que hemos jugado en nuestra vida ¿Eh, Malchonquita? Amigo, crack Todas las partidas que hemos jugado en la vida me las has ganado Pero esta es la mía Esta Malchonka es la mía ¿Sabes por qué? Porque me la merezco Porque me la merezco, Malchonka Sé que estás enfadado Lo sé Hace unos segundos he sentido tu frustración que ahora mismo sientes Pero, Malchonka Que sepas que me la merezco Y que este bacha lo he perdido 30 veces en este streaming Y que por algo que ha querido el mundo Te he hecho la mejor presión del universo Y te he ganado Vale Entonces Creo que ya estamos en las 100 Vamos a ponerle un gracias Así tímido Más 33 No, no estamos en las 100 ¿A 5 copas? Algunos centímetros más tarde Todas las partidas están saliendo counter Y aún así quiero seguir Es que no me lo puedo creer Es que el anterior al cementerio Ahora el sabueso de lava ¿Quién os dé para golem? No, murciélago Eso es con minero Si es que soy pegado Ah bueno, espérate Que... No, no, no Que es el del lavaclón Que es el del lavaclón Con flechas Es este, ¿verdad? Ah no El del... ¿Este es el del rayo? Es que ya... Ya hay tantos Que no... Este es el del megacaballero Puede ser Puede ser Es que eres un tiburón Ven Es el del megacaballero Vale, vale Contra este antes hemos perdido Tenía megacaballero Con rayo y puercos Tiene ejército de esqueletos también Lo que me molesta Sobre todo es el leñador, ¿eh? El resto Como que no... No importa mucho Pero el leñador El leñador sí me molesta Mmm Mmm Que buen daño Te voy a meter aquí Tremendos rompemulitos, ¿eh, amigo? Voy a meter esto Porque me estoy viendo Que hace un rayo O algo así raro Vale Tiene ahora murciélagos Va a hacer el megacaballero Con murciélagos al puente, ¿no? Sí No cargará eso a mi cazador, ¿no? Vale Por un momento Me he asustado mucho Tiene baby Pero le voy a hacer el terremoto igualmente No, en realidad no Si se lo va a hacer, velo ¡Holó! Vale, ahora viene este hombre Aquí viene Ya tiene otra mega caballero Así que no hay que meter rompemuros Solo terremoto Vale Vale, me regalas un paquete Muchísimas gracias, amigo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ojo, no es mal momento, ¿eh? Eso llega, ¿eh? Vale Vale, cuidado ahora La última defensa nos toca Buah Buah Detenemos, ¿eh? Bravísimo 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 Escúchame, es que Tiene que ser nuestro momento Estamos jugando bien No me digáis que no Tiene que ser el momento de Nos quedamos otra vez a cinco, ¿verdad? Otra vez a cinco, ¿verdad? Ja, 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 ja Tres semanas después Otra vez a cinco copas No me lo puedo creer Pero es que me he quedado dos veces Ya a cinco copas No me lo puedo llegar a creer, tío Buena suerte, amigo A cinco copas, tío Dos veces Y ahora estamos en contra De Gigante Noble Pues tengo un problema, ¿eh? Tengo un problema ahora mismo Tengo un par de problemas ahora mismo Por aquí vienen mis problemas Os los había presentado Se llaman Gigante Noble Pescador Y Terremoto también Bueno Dentro de lo malo, malo Hombre Hombre La verdad que ese daño Te lo iba a agradecer Pero Yo sé que el Karma Funciona Vale, ese no debería pegar A ver ¿Se le puede ganar? Sí Sí ¿Se le va a ganar? Espero que sí Espero que sí, honestamente Lo voy a defender Sí Y le voy a meter ya otro Y es que no tiene bola de fuego Bueno, he tenido ahí un poco de Suerte de Pepito Grillo Vale Está complicado Porque tiene el espíritu eléctrico Estamos chill Estamos bien Un momento Un momento ¡Gracias! Otra vez, creo que nos vamos a quedar otra vez a 5 copas, eh Vamos a ver Ay, ¿a cuántas copas me quedaré esta vez? Chan, 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 redoble de tambores A cuatro Estamos avanzando Estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo 204 a golpe de terremoto A ver, si perdemos esta partida lo bueno es que ya está ¿Vale? Si perdemos esta partida, aquí termina el directo Ha sido muy bonito, no sé qué, pim pam Y nos vamos todos a dormir Como meta gigante noble Me pondría triste Madre mía, mi cazador es el mejor del planeta Tierra El mejor del planetoide Vale Yo creo que es gigante noble 100%, eh No Muérete Vale Uy, ese pescador, qué malo Bien, 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 bien Y mi bola de fuego Bola de fuego Con baby dragon Pues es gigante noble 100% Vale, tiene que hacer ahora el baby Porque si hace eso Le puedo meter esto Y le duele en el corazón Bueno, espérate, a ver si lo defino Bien Ahí, ahí, tú gástate la bolita de fuego Y todos contentos Vamos a meter la choza, ¿no? Ok Ahí está nuestro amiguito, eh Tiempo 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 L Pinterest Tempo Tiempo "! Tiempo Y Me ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace? Este es tonto. Este es tonto. Este es tonto. Este es tonto. Este tío es tonto. ¿Por qué no ha metido el noble? ¿Por qué ha metido bolas y sabe que yo ciclo antes? ¿Qué ha hecho? No, no, estamos aún otra vez Espérate, ahora nos quedamos a tres Ahora nos quedamos a tres Esto es un chiste Esto es un chiste Dos veces a cinco, una vez a cuatro Y una vez a tres A ver chicos, no quiero miedo al éxito Quiero Siete mil Cien copas Solo eso, solo eso Me he quedado dos veces a cinco copas De mi objetivo, una vez a cuatro copas Y ahora estamos a tres copas ¿Cómo me lleves bridge pump? No, 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 no Bridge pump no Bridge pump no Bridge pump no Bridge pump no, con arquero Ay, ay, ay Antes hemos jugado este matchup Y me han hecho tres cronos Sergio Ramos Por favor No te cuesta nada Sergio Ramos No te cuesta nada hacerme feliz En serio No te cuesta nada Nada, de verdad Sergio Es un triscupicho y la pim pam Ya tú sabes No Voy a leak Voy a leak Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Paquetito No me temo No me temo rompe muros Ahora sí Vas a defender Voy a intentar Es que No sé Lo veo raro 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 Madre mía, el daño que me ha metido ese arquero mágico en dos segundos y medio Va a usar la montacarnera en defensa Vale, se ha equivocado Bola Tiene barbarril Que no pare la presión ni un segundo, por dios Por favor, uno Si me mete carnera perdida Vale Vale, última partida, tío Chöpe aquí Gracias por ver el video. Gracias. No me lo puedo caer. Por fin, por fin, por fin, por fin. 7 mil ten, 7 mil ten, 7 mil ten. 7 mil ten por fin, por fin, por fin, por fin. Solo quería esto. Ya está. Ya está. Soy feliz. Soy feliz. Ya está. Solo quería esto. De verdad. Las quiero ver, las quiero ver Hasta que no las veo, no me las creo Lo que ha costado Llegar a 7100 copas La peor temporada de la historia Del universo Oh my god Vale, dicho esto como siempre, espero que os haya encantado, que dejéis un buen like, suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima, adiós